Bienvenidos a la Televisión Canaria, bienvenidos a Haciendo Amigos. Estamos disfrutando hoy de un gran día. Estamos en Fuerteventura, en Tuineje y comenzamos. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos ya? Haciendo amigos por las islas, Haciendo Amigos. Siente la alegría y el cariño de tu gente. Siente la alegría y el cariño de tu gente. Nos hemos dado un paseo por aquí, por Tuineje y también hemos estado cerca de la costa, en Gran Tarajal. Y todo el mundo me decía, ¡hasta luego, calero! Vamos a verlo. ¿Aquí no adivinan ustedes dónde estoy? En Tuineje, muchachos. Tesejerague. Sí, la montaña de Tirva. Son nombres muy bonitos, como Violante. Todos estos caceríos, todos estos lugares, son preciosos. Hasta luego. Fúchete, camello, fúchete, muchachos. Ay, yo puedo ser fuchero, no, es que el animalito está echado. Hasta luego, gordillo. Hasta luego, calero. Siempre está pegado. Es lo que hay. Hasta luego. Hasta luego, calero. Eduardo está bien acompañado. Sí, con dulce y con Lidia. No es que el emillo ni nada. Haciendo amigos. El cultivo del tomate ha tenido mucha importancia históricamente en Fuerteventura. Vamos a ver el trabajo que han hecho nuestras compañeras con este asunto. Seguro que tienen detalles muy, muy curiosos. No se los pierdan. Si mi novio no me quiere, yo también sabré olvidarlo. El cultivo de tomate fue la base de la economía en Tuineje. El trabajo mayor lo hacían las mujeres en el tomate. De hecho, a lo mejor había cuatro o cinco hombres y ya mujeres podían haber, a lo mejor, 40, 50, 30. A ver, en el municipio de Tuineje, los tomates, no había otra cosa sino la agricultura. Y vivíamos de la agricultura. Las máquinas estas son todas muy modernas. Antes todo venía en cajas, que incluso se tenían que hacer en el mismo almacén. Había como una plancha así y unas burritas. Allí se ponía la caja de tomate al centro. Luego por los lados los ceretos. Allí mismo los íbamos clasificando por tamaños y colores. Las cajas eran de madera, mucho más grandes que estas. Trabajábamos día y noche. Bueno, cuántas horas. Hasta por la mañana siempre se hacía falta. Desde octubre hasta mayo. Eran unas zafras largas. Entre cánticos e historias de amoríos, pasaban las horas en estas antiguas cooperativas que hoy ya son historia en Tuineje. Siempre he cantado en los almacenes, siempre. En el campo, donde fuera. Nos divertíamos así y no nos cansábamos tanto. O nos parecía a nosotros que no nos cansábamos tanto cantando. Para espabilarse uno más, parece que cuando estaba empaquetando y saltaba uno cantando como era una cosa así de repente. Pues yo creo que sea por no pensar que pasábamos tantas horas ahí, ¿no? Porque había noches de sueño, que no podían dormir, la gente estaba cansada. Pues las dejaban que cantara. Incluso hasta los encargados mandaban a cantar, porque dicen, ¿para qué se espabilen? ¿para qué se espabilen? Nos cantábamos a las contrarias, a los amores, a los desamores. Por los novios y por todas esas cosas. Y después ya más tarde comenzamos a cantar canciones. Pero primeramente solo existían estos cantares. Cuando mi padre decía, vienen las mujeres del almacén, nosotras nos escondíamos en los surcos para oírlas cantarse los cantares. Deducíamos que eran como contrarias, que una tenía un novio y la otra se lo quitó. Y nosotras nos poníamos con una libreta a escribir lo poco que sabíamos, a escribir las canciones. Me acuerdo que éramos niñas y claro, y cuando eran las fiestas de Candelaria, San Diego, el encargado siempre se ponía, muchachas, venga, desenprisa para que salgan al baile. Pero nosotros queríamos ir al baile y teníamos que trabajar desde las ocho de la noche hasta las tres de la mañana. Y si no nos damos prisa no podíamos ir al baile. Hemos hecho muchas travesuras. Ir a contarnos lo de los novios. Mira, yo voy para el baño, esto que te voy a contar lo que me pasó anoche con aquel chico. Y nos contábamos las cosas de lo que nos pasaba con los muchachos. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar aquí en tu Inés a mi querida amiga Ana Trabadelo? Oye, apágame ese foco. Bueno, pero es el foco majorero. Bueno, bueno, está bien. Si es majorero está bien. Oye, ¿tú conoces todas las islas? ¿Te falta alguna? Me falta alguna, me falta alguna. Sí, la graciosa no... ¿No has estado? No. ¿Pero por qué? Pues no has tenido tiempo. Pues soy una mujer ocupada, Galero. Soy una mujer ocupada. Estoy siempre haciendo cosas. Últimamente te veíamos en la tele, 20 años. 20 años contigo. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien. Además, casi han sido 20 años por mi parte trabajando en Televisión Canaria. Por lo menos en la tele sí, en Televisión Canaria un poco menos. Y la verdad es que es un programa maravilloso. Nos lo pasamos súper bien. Tú lo sabes que ha venido. Y es muy divertido. Y sobre todo que nos hace recordar muchas cosas que cuando las veíamos en la tele... Claro. Éramos diferentes en realidad. Oye, es verdad. Y luego parece que te ves con cierta distancia. A mí me encantaban tus peinados. ¡Ay, por Dios! ¿Eres tú el que le encantaban? ¿Tú peinados? ¿Tú peinados? ¿Tú peinados culpables? El boxeo también. Yo se lo debo a mi pareja, a Carlos Formento, que es un gran entrenador, bueno, el mejor entrenador de boxeo de hecho que hay, conocido. Y entreno mucho. Antes no me gustaba nada el deporte. Y ahora, mira, ahora soy... ¿Y qué has descubierto tú en el boxeo? Porque a veces tienes mala tensa. ¿Que me puedo defender? ¿Sí? ¿Sí? No tiene nada que ver. De hecho, los boxeadores siempre que terminan de pelear se suelen abrazar. Porque en realidad todo queda en el ritmo. Como la lucha canaria. Es una pelea por odio. Exacto. Si viajas a ese sentimiento, pues ya se ensucia todo, ¿no? Bueno, sé que también eres muy activa en las redes sociales. Menos mal que has terminado la frase. En Instagram no para. No paro, no paro. De hecho, me han salido dos dedos más. El sentido del humor, siempre ahí a flor de piel. Sí, siempre el sentido del humor. Hay que aplicarlo a todo en la vida. Y sobre todo ahora mismo, lo estábamos comentando antes, que utilizo mucho las redes sociales para dar visibilidad a la diabetes tipo 1, que es la que yo tengo. Ya no digo la que yo padezco, digo la que yo tengo. Para que se entienda un poquito este mundo que es tan desconocido, no por falta de conocimiento, sino por conocimientos equivocados. Yo creo que el mayor problema es ese. ¿Y cuándo te diagnosticaron a Tila? Con 11 años. Con 11 años, fíjate. ¿Y cambió tu vida? ¿Cómo llevaste ese...? O sea, durante toda mi vida en realidad lo llevé muy mal. De hecho, mis compañeros de trabajo, que siempre ha sido la televisión, yo tenía 30 años y nadie lo sabía. No me avergüenza decir que tuve muy mal cuidado de la enfermedad. De hecho, fui muy descuidada porque tenía muchos complejos, muchas ideas equivocadas en mi cabeza. Y eso me afectó evidentemente a mi vida personal, laboral y en todos los sentidos. Porque cuando no te aceptas una parte de ti, en realidad no te aceptas tú. No puedes no aceptar una parte de ti y aceptar el resto. Es algo... Y eso, en Canarias hay muchos diabéticos, ¿no? Sí, desgraciadamente lo que hay más son diabéticos tipo 2 que es por malos hábitos. Y eso es triste porque en realidad yo creo que la gente no valora su salud hasta que la pierde. Tipos 1, pues también supongo que cada vez hay más, pero no es lo mismo. No es una cosa que puedas predecir ni evitar. La diabetes tipo 1 aparece y aparece y ya está. ¿Qué te queda por hacer en televisión? ¿Qué me queda por hacer en televisión? A ver... Cobrar más. Bueno, y cantar, dice que... Cantar y cantar, ya. Y en el escenario, cuando subes al escenario para presentar y todo eso. ¿Has cantado alguna vez ahí? He cantado con Pepe, Pimpinela. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal la pareja? Bien, ya yo con Pepe me río haciendo cualquier cosa. Yo creo que al final la tele también es un poco entender que estás interpretando un papel y no tener vergüenza porque si no, no haríamos tele. Yo soy un loco de Fuerteventura. A mí me encanta esta isla, ya sabes que yo soy medio majorero, de los caleros aquí de Casillas del Ángel, de la Caldereta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fuerteventura para ti? ¿Su paisaje? Mira, Fuerteventura para mí, tuve una época que la pasé muy mal porque tenía mucha ansiedad, estaba muy nerviosa y a mí Fuerteventura me curó. O sea, caminar por la playa, esas olas, esa marea rompiendo ahí en la orilla, es una cosa que te saca de tus problemas. Que te distrae, te metes en otra película, ¿no? Sí, sí. Bueno, casi no tenemos más tiempo para charlar, pero sí. Pues qué pena, pues qué pena, menos mal que tenemos WhatsApp. Ahora seguimos. Pero mira, ¿por qué no nos haces? Creo que tú manejas también el lenguaje de signos, ¿no? Sí, soy estudiante del lenguaje de signos. Bueno, pues dinos, por ejemplo, y con el aplauso y esas muecas que nos vas a hacer, haciendo amigos, por ejemplo. Haciendo amigos con Calero, ¿no? Vale. Haciendo amigos solo, como tú quieras. Bueno, no lo voy a explicar, lo voy a hacer directamente. Oye, pues el público lo ha entendido, porque mira cómo te aplaudes. Y me contestaron. Y eso que estaba en su estado de España. Muchísimas gracias, te invito. Te invito, Ana, a que compartas un ratito aquí con nosotros para ver las historias que nos cuentan nuestros amigos. Les presentamos a tres chicas que, en vez de resignarse, se pusieron a trabajar para seguir practicando su deporte favorito en su municipio. Hola, yo soy Alba y soy la presidenta del Club Deportivo Playa Negra. Soy Aida, soy cofundadora del Club Deportivo Playa Negra y también jugadora. Soy Isabel y soy la secretaria del Club Deportivo Playa Negra. La idea de crear este club surgió al principio por un grupo de antiguos monitores que había en el municipio. Veía que faltaba esa actividad deportiva municipal que había cuando yo practicaba deporte de niños. Cuando yo era pequeña jugaba con los niños, estuve siempre jugando con los niños y cuando terminé en infantiles no tenía ningún equipo donde poder jugar. A partir de una edad ya cortan la relación con la federación, porque si no tienes un equipo exclusivamente de chicas, no puedes competir. No te quejes, haz algo, métete, busca, toma la iniciativa. Pues las llamé y formamos un equipo. Al año siguiente nos llamaron de un chico de Gran Tarajal para unirnos, para formar un club con más modalidades deportivas. El club lo formamos hace tres años con la idea de retomar la actividad deportiva del municipio. Nosotros fuimos discípulas de ellos, lo vieron claro y nos acabaron llamando para participar un poco en la idea que tenían ellos. Para fomentar el fútbol femenino estamos intentando sacar canteras. Cuando creamos el club fue un poco difícil, empezamos con muy pocas jugadoras. A medida que han pasado los años pues se han ido apuntando más, se han ido sumando y ahora ya somos casi 50. Tenemos el grupo federado, que son las que juegan en la liga, en la competición federada. Y luego aparte tenemos un grupo de iniciación, con niñas que nunca han jugado al fútbol, pero que les gusta y les gustaría jugar. El club para mí significa prácticamente toda mi vida. Todo el tiempo que tenemos lo dedicamos al club. Más que a la familia, más que a los amigos. Lo más complicado yo creo es compaginarlo con el trabajo. La forma de dejar huellas, es decir, estoy haciendo algo que sirve, que hay gente que está disfrutando, que se está llevando algo positivo, gracias a que a lo mejor le tenemos que echar unas horitas, pero bueno, estamos haciendo algo bueno. Otra cosa no, pero en tu Inés la gente se ríe. Sí, es verdad. Roberto, ¿por qué se ríe tanto? ¿Por el Trantran? ¿Por qué? Hombre, por el Trantran debe ser una de las razones. El Trantran se celebra todos los años en Gran Tarajal, en septiembre. Se ha convertido en un festival referente a nivel europeo. Vienen muchísimas personas de público, tanto como artistas. Llega un momento que hay hasta el sábado, cuando más gente hay, hasta 14 espacios escénicos al mismo tiempo funcionando. Con payasos de todas partes del mundo, que también el festival se ha hablado. Dime de qué países, Roberto. ¿Puedo empiezo? Sí. Este año, por ejemplo, vinieron de Uruguay, Argentina, de Chile, de Italia, de Francia y Portugal. Y evidentemente de un montón de comunidades autónomas del Estado español. Y en público creo que este año estuvieron casi cercanos a las 20.000 personas. Según la policía... ¿Tú sabes que la policía nunca dice... Es mentira. ¿Dónde la policía? Sí, sí, sí. 19.000 personas asistieron en la última edición. Que por cierto, la próxima será el décimo aniversario. Y además el Trantran tiene su propia forma de ser. El Trantran tiene alma. Tiene alma en el sentido que está organizado no solo por las instituciones, por el Ayuntamiento de Tuineje. Cuenta con colaboraciones, el Cabildo, el Gobierno de Canarias. Pero también tiene un grupo muy numeroso de voluntarios. La propia asociación que generó el festival también participa en la organización. ¿Quién por el tiempo? Porque aquí tenemos a Abel. Abel, ¿de qué hijo te deja hablar? No me deja, no me deja. Roberto. Oye, ¿tú eres también hijo del Trantran? Se puede decir, se puede decir. Bueno, de alguna forma colaboro con ellos porque yo... Bueno, hacemos formaciones en hospitales. ¿A dónde iba Roberto? Claro, claro. Sí, que por favor... O sea, tú entras en la formación de payasos que están en Hospitran. En Hospitran. ¿Y qué es Hospitran? Hospitran, pues es la fundación de, asociación de payasos de Fuerteventura, exclusivamente, que bueno, pues como decía Roberto, pues van a la zona donde están todos los niños y mediante el uso de clown, pues entretienen y divierten y ayudan a esos niños un poco a que pase mejor. Qué bien. Roberto, antes me comentabas que lo de ir a los hospitales, pero quieren ampliar un poco el campo de acción. Sí, lo cual quiere decir, además uno de los objetivos de Hospitran es formar payasos de hospital de manera continua en Fuerteventura. Cuando dices payaso, puedes estar mirando también. ¿Eh? Estás diciendo payaso porque miras para mí. No sé por qué, no sé por qué. Alguna vez me has hecho reír. Pero, ¿por qué lo miras para Janita? ¿Dónde está Janita? ¿Dónde está Janita? ¿Quién es Janita? Janita es la imagen del festival de payasos Trantrán y Dos Pitrán. Además, esta payasa que ven aquí representa a tanto a... ¡Ay, Janita! Un aplauso para Janita. Janita posiblemente sea ahora de las mujeres más queridas y famosas de Fuerteventura. Es más, Janita tiene una escultura en su plaza, en la plaza Trantrán, en Gran Talal, una escultura de su personaje. O sea, que tiene su... Ya tiene un homenaje... Ya tiene un caché, ya tiene un caché. Bueno, a ver, ¿qué truco? Tú no me haces ningún truco, viniste, eres... Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No nos hagas desaparecer de momento. Intentaré que no. ¿Y por qué nos traes ahí? Siempre tengo una baraja de encima. Sí. Siempre, siempre. Entonces, pues, a mí me gustaría hacer algo como en la baraja. Sí, bueno, mientras Janita saluda al público. La baraja es una baraja de póker. ¿Sí, has jugado mucho al póker? Yo muy poco, yo no soy en muchos juegos. Pues nada, es muy sencillo. Se utilizan cartas de varios colores, rojas, negras, mezcladitas. Y me gustaría, pues, que cogieras una. O sea, la que te dé la gana, la coges y la miras, la enseñas un poquillo a cámara, que la vean. Sí, pero a ti no te la enseñas. Yo miro para allá, claro. A ver, a qué cámara. Por ejemplo, a Carlos. Carlito, mira a ver, a mi niño. Ah, no, a Moisés. Mira a ver, a Ruimán. Estoy más perdido que el barco de la roja. ¿Me puede decir quién, por favor? Usted. Y la firma, fírmala por la cara. O sea, por donde está el valor de la carta. En grande. Por el morro, por la cara. En grande, por la cara, por la cara. Por la cara, ahí. ¿Y ahora qué hago con esto? Y ahora, déjame el boli, que así lo conseguí yo. Y entonces, la idea es, bueno, enseña la carta. Sí, así, lo vuelvo a enseñar. Y que se vea que más o menos la pone boca abajo. Sí. La roja, quiero decir. Aquí. Eso. Espérate para verla otra vez. Está firmado. Vale. A no ser que te deje a firmar carta. Y entonces, la idea del juego, la carta reacciona, la carta reacciona. ¿Cómo reacciona? Se da un chasquidillo y la carta sube. ¿Pero qué hiciste? Se lo hago la otra vez. Se va engañando. Otra vez, otra vez. Fíjate bien. No, porque lo hago lento, es más o menos el medio. Sí. Más o menos. Pon la mano ahí, calero. Ahí va. Es el sonido lo que reacciona. Se lleva así y la carta poco a poco va subiendo. Increíble, pero ustedes no aplauden ni nada. Es una cosa. Se cae, se cae. Esto es increíble. ¿Sabes lo más interesante de esto? Lo más interesante es que yo apenas toco la balaja, quiero decir, la carta está firmada, está más o menos a la mitad, yo la puedo hacer hacia adelante un poquito, tú solo, yo apenas toco, cuadralo todo, cuadra, cuadra, todo. ¿Lo pongo todo? Sí, ponlo bien cuadradito y dale un toquecillo. ¿Aquí? Sí, sí, arriba. No, pero lo has dado mucho. ¿Eh? Es que si te digo uno y le das mucho, la carta baja, la confundes un poco. Creo que sí, para terminar, para terminar, porque si no me lío aquí. Calero, fíjate que está firmada. Sí, sí, sí. Es imposible esto. Bien, si yo la doblo un poquillo y la dejamos más o menos al medio así, ya hasta de lado ya la seguimos, no solo por la firma. Pero si de verdad hay un poco de magia en todo esto, Calero, yo tendría que hacer así, cuadradito y tras un chasquidillo, que la carta suba. ¿Qué es increíble? Muchas gracias, Roberto Abel, sobre todo por esa labor social, humana que realizan en los hospitales. Vamos a ver precisamente imágenes, el recorrido en un reportaje que hicieron nuestros compañeros para hacer un pequeño homenaje a esas invisibles que se paran en los hospitales para hacer reír a nuestros enfermos. Gracias. A los pacientes del Hospital de Forteventura nos visitan habitualmente los payasos, gracias a la iniciativa Hospitran. En ella participan actualmente nueve personas, entre ellas Miriam y Virginia. Pues mira, yo me llamo Miriam. Yo soy Virginia Moratinos. Yo soy maestra de educación especial. Trabajo en radio, llevo casi seis años trabajando en radio. Y además de ser maestra, que es una de mis pasiones, soy payasa de hospital. Miriam y Virginia tienen sus propios alter egos. La Y de Miriam. ¿Qué es eso? Somos una Y. Aquí está Miriam y aquí está Micromina. Hola, buenas tardes, soy Micromina, la más divina. Miriam es esta y Micromina es esta. Y estoy aquí porque he venido de mi casa. Siempre hay una base común. Miriam sin Micromina no es nada y Micromina sin Miriam tampoco es nada. Y esto de aquí, esta llave de paso, es esto. Nuestra nariz, que nos da paso a un lugar o a otro lugar. Hola, soy Canica, la que todo multiplica. Ser payaso de hospital requiere una formación específica. Lo primero que hay que hacer es realizar dos cursos de clown, de clown básico. Y luego ya sí que el clown de hospital va más enfocado a cómo tienes que atender una habitación. Porque no es lo mismo ser un clown de escenario que un clown de hospital, es muy diferente. Llegamos a la habitación, tocamos. Buenas tardes, se puede. Hola, buenas tardes. ¿Se puede pasar? Y si el nene te dice que no, te vas con tu nariz a otro lado, porque el nene ha dicho que no y el nene es el jefe. Canica, ¿qué puedes pasar? Toma, qué suerte. Pasa. Hola, buenas tardes. La función de los payasos en los hospitales es muy concreta. El objetivo de un payaso de hospital no es hacer reír. Porque cuando una persona entra en el hospital, pierde esa condición de persona. Y no ha encontrado el momento exacto, a lo mejor, de romper a llorar y de decir, necesito desahogarme. Somos el hombro donde se pueden desahogar y llorar. Y muchas veces luego nos dicen, gracias, gracias por venir porque lo necesitaba. Y han llorado y eso es lo que necesitaban, ¿no? Necesitaban reír, necesitaban llorar. Me emociono contarlo. Es bonito, ¿verdad? En toda la fiesta está el grupo Bomba. Es que, ¿ustedes dónde van? Son una auténtica bomba. ¿Son los que animan en el cotarro o qué? Lo intentamos, lo intentamos. Oye, los veo ustedes ahí muy ágiles, que tienen un local para ensayar. Porque yo sería incapaz de hacer eso. Sí, ensayamos poco, pero lo tenemos. Bueno, ustedes aquí ya se han ganado el cariño de la gente, de todos los majoreros, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nos sentimos muy queridos y bueno, eso es agradecer, la verdad. Me alegro mucho de, una vez más, se los agradezco. Y me gustaría que me dijeran qué tema van a interpretar. Vamos a hacer uno que dice soltera. ¿Hay una soltera por aquí? Bueno, por lo menos 15. ¿Solteras? Soltera. Soltera y sin compromiso, o así solo, soltera. Soltera. Pues nada, el Grupo Bomba, desde tu ineje, Haciendo Amigos. ¡Aplausos! 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 Pues si tú estás soltera, yo también sigo a los míos. Ponte, 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 ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party, si no nos vemos mami en el after party, ponte por el problema, dale, déjate ver. No es que aquí empezamos, lo matamos en el motel, se suelta por ahí, se suelta por acá, así te wiki wiki como dice ella mía. Suelta el corazón, su cuerpo hace la maldad, tiene la mente dañada, hay una quien la manse, pues se va en un trance, pierde, no pierde el balance, todas le tiran y no están al alcance, en el romance yo no creo que ella avance. Por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear, porque no quiere que nadie le vuelva a fallar, beber y joder no se va a amarrar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso ya no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, porque no se enamora, y estar soltera está de moda, 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 y estar soltera está de moda Si quieren disfrutar de un paisaje increíble aquí en Fuerteventura vayan al Faro de la Entallada Yo he disfrutado de un paisaje de verdad irrepetible Juan, que tiene mucha experiencia en estos asuntos de farero nos va a contar una historia muy bonita Vamos a verla Los faros tienen algo mágico Como mágico debió de ser crecer en uno de ellos y convertirse ya de adulto en farero Esta es la historia de Juan Estarico Este es uno de los faros que arquitectónicamente es de los más bonitos de España Se construye a inicios de los años 50 del siglo pasado y se inaugura el 3 de diciembre del año 1954 Es el faro más próximo de Canarias al continente africano Aquí enfrente tenemos justamente Cabujubi Estamos a 100 kilómetros de la costa de África Es un faro que tiene mucho reclamo turístico Muchos turistas vienen a visitar el faro diariamente para que los turistas que visiten la isla no solamente vean sol y playa sino también vean otras cosas Yo llegué aquí con mi padre Tenía cuatro años en el año 1950 el 3 de diciembre Esta misma noche, el 3 de diciembre se enciende por primera vez el faro Por aquí teníamos el pulito más cerca, eran las playitas y venían al faro a jugar con nosotros con los juguetes que teníamos y los hijos de los marineros de las playitas venían mucho aquí al faro En el año 1976, el 1 de abril me tuve la suerte de que se creó una vacante aquí me vine para Fuerteventura porque al fin y al cabo era la isla que conocía y que amaba y la vivienda que tenía asignada mi padre era la esquina noreste hay otra vivienda enfrente, simétrica, similar y ahí viví yo cuando empecé a ejercer la profesión la jubilación de mi padre fue muy duro tocó el muro y mi padre dijo y dice gracias por los buenos momentos que me ha dado Yo creo que todos los que amamos esta profesión al final, a pesar de estar aislados en sitios aislados, porque hay muchos faros que están en las ciudades pero al final amamos la profesión y guardamos un grato recuerdo de estos lugares El día a día, bueno, era mantener las instalaciones para que estuviese siempre en el correcto funcionamiento y luego el tiempo libre lo empleabas en leer o el tiempo libre también lo empleabas en salir cuando podías salir y también ir a la pesca practicabas un poco la pesca, el que le gustaba la pesca ir a la playa La vida se hizo más llevadera a medida que pasaban los años y ya tenías más medios para tú poder salir del faro Creo que esta escalera la he subido ya, no sé cuántas, pero yo creo que son miles de veces Me acuerdo que estábamos almorzando y empezamos a oler a quemado a madera quemada y entonces nos asomamos y vimos el humo que salía de aquí del acantilado y entonces nos asomamos justo en aquella montañita que está enfrente y ahí, pues, vimos el barco ardiendo que ya estaba encallado y tenemos fotos incluso del Capitán Pire que estaba ya encallado en tierra y estaba ardiendo Me cogí mucho cariño y mucho apego a este faro y claro, y venir a compartir la profesión con mi padre para mí fue un gran honor y estar bajo sus órdenes y aprendí mucho de mi padre y aprendí mucho de él Ahora estoy colaborando con el Cabildo en el museo que queremos instalar aquí Si no se pierde en todo este material histórico si no se concentra en un museo se pierde y es una pena que se pierde Yo nunca me despediré del faro de la Antigua ni de la profesión de torrero de faro Haciendo amigos Por las islas Haciendo amigos Nos hemos encontrado con un gran amigo aquí en Tuineje Pepe Pepe Díaz ¿Cómo estás, Pepe? Ya ves, disfrutando de mi Tuineje y de mi Fuerteventura Bueno, tú vives aquí cerquita, ¿no? Sí, sí, ahí mismo al lado de los semáforos Bueno, y la calle se llama como uno de tus Esta calle se llama la calle Melín Díaz Hernández uno de mis hermanos que ha fallecido el quinto Estoy seguro bueno, pues en recuerdo a él y por supuesto con el homenaje a quienes les gusta la poesía que a ti siempre te ha gustado escribir décimas, ¿verdad? Desde siempre Bueno, tienes muchos amigos también en La Laguna seguro que te están viendo ahora y seguro que van a disfrutar de estas décimas que están dedicadas a Fuerteventura ¿verdad? Y en concreto bueno, sí, sí no voy a adelantar acontecimientos vamos a escucharla Oye, si usted quiere leerla Adelante, Pepe El sentirse majorero es un querer es pasión que palpita el corazón y hasta vibra tu sombrero Desde niño es lo primero que tu celebro madura toda la vida perdura sintiéndolo día a día y cantas con alegría Te quiero, Fuerteventura Ahí va eso, hombre Adelante Seguimos haciendo amigos en la Televisión Canaria Pedro y Doramas son padre e hijo Juntos gestiona la casa rural Tamacite un lugar con historia y mucho encanto Nosotros abrimos la casa rural hace unos 12 o 13 años Esta casa era de Carmita Barreto una señora que vivió muchos años aquí en Tuineje La idea siempre de mis padres fue montada una casita rural La ley de turismo rural te pedía que para tener una casa rural en suelo urbano como es este tenías que tener una calificación histórica artística entonces fui a hablar con el arquitecto le digo mira como sea quiero que me des un certificado que esa casa tiene una catalogación histórica artística y me dice mira pero si algún día la quieres tirar pues no puedes tirarla porque está catalogada histórica artística no te preocupes yo no la voy a tirar la voy a reformar Tuvimos más o menos dos años o un año y medio arreglando igual fue mi sorpresa que cuando empecé a restaurarla pues tenía muchas anécdotas desde Anselmo Pérez para descanse que me decía ten cuidado ten cuidado que en la casa hay alacena que son estos huequitos que hay en las paredes y que hay mucho dinero guardado y nada al bañil buscándolas alacenas locos y no pareció dinero El turismo que viene a un todo incluido igual le dice que en vez de estar en Fuerteventura estuvo en Hong Kong o estuvo en China y se lo cree porque llega al aeropuerto de noche coge la guagua llega al hotel sale del hotel y no ha visto Fuerteventura El turismo rural es diferente al todo incluido porque ellos vienen en coche y prácticamente desde que van a comprar supermercados aquí del pueblo utilizan todas las tiendas que hay por aquí cerca Como dice Calero que el turismo rural es un turismo para ser amigos Ellos como si fueran nuestros amigos porque le damos también una guía gastronómica de los restaurantes así que nosotros sabemos que están bien por la isla y la zona los lugares Y yo por ejemplo te puedo decir que he estado en Italia con clientes que nos hemos dicho amigos Y haciendo amigos como el programa Encima que le cobras después ya te haces amigo que es el éxito más grande ¿no? Tenemos que cambiar el modelo económico de Canarias Canarias no puede seguir con el todo incluido Canarias tiene que seguir buscando su sello de identidad del pasado para tener futuro Si no Canarias con el todo incluido no va a tener futuro Cuando Calero cuando quiera puede venir aquí a Casa Rural Tamacite para seguir Haciendo Amigos en Tuineje no te olvides Calero Haciendo Amigos Millennium aquí en Tuineje Fer ¿ustedes han estado alguna vez aquí actuando? Pues mira no hemos estado nunca es la primera vez y estamos encantados de estar en esta tierra tan maravillosa Es que los veía todos felices pero es que este paisaje es verdad es el paisaje del alma que decía Unamuno les gustaría venir próximamente nos encantaría nosotros encantados de estar aquí Bueno Los Majoreros es muy buen público bueno hoy me gustaría saber si ese repertorio lo tienen ya actualizado porque estamos trabajando estos días pues mira lo tenemos actualizado vamos a hacer un popo popo inolvidable y vamos a recorrer tan inolvidable que no te acuerdas ¿no? efectivamente no vamos a desde Noches de Fantasía muchas cositas que van a escuchar me alegro mucho Millennium en Haciendo Amigos adelante No vuelvas más ya no te quiero ver he sufrido tanto por tu querer mentirosa mentirosa no vuelvas más nunca más hoy tiene dueña mi corazón no creo más en tu falso amor mentirosa mentirosa no vuelvas más aquí nunca más la mi corazón a ver, a ver a mover la colita si no la mueves se te va a poner malita a ver, a ver a mover la colita si no la mueves se te va a poner malita la mueve el tiburón y la mueve la ballena la mueve el cocodrilo y estar sana y en la selva también la mueve mi perro para que se te va a mover el tiburón y la mueve el tiburón si no la mueves se te va a poner malita a ver, a ver a mover la colita si no la mueves se te va a poner malita hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento estaba tan cañada su boca pintada de color más loco que la sangre mía y despeinada descuidada maltratada en una parada abandonada noches de fantasía las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar noches de fantasía las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar noches de fantasía las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar haciendo amigos por las islas haciendo amigos La pesca siempre ha tenido mucha importancia en Fuerteventura y es Antonio Ferreira el que nos va a hablar de esta ocupación tan importante en la isla Majorera junto a su hijo Carmelo vamos a verlo Hola soy Antonio Ferreira pescador de este pueblo y les invito a conocer el puerto de Gran Tarjal aquí lo primero que hubo fue un refugio pesquero esto fue lo primero después el muelle se agrandó porque era un refugio se fue aumentando la flota de pescadores y se fue aumentando un poquito el muelle para conocimiento de la gente Fuerteventura yo no lo viví por supuesto pero en su época fue el granero de Canarias aquí en este puerto en concreto y se exportaba de todo se exportaba alfalfa se exportaba queso animales piedra cal en fin granos y hoy mira lo que se ha quedado un puerto deportivo muy bonito pero de lo que hubo no queda nada pero si fue muy importante en el movimiento de la isla de Fuerteventura mi padre fue pescador de toda la vida mis hermanos casi todos son pescadores y yo me inicié a la pesca desde muy pequeño después por circunstancia pues he estado un poquito retirado pero siempre he estado ligado al mar dime tú que isleño no está ligado al mar ahora Antonio participa cada año en el Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Tarajal bueno nosotros tenemos aquí un buen campeonato es un campeonato mundial donde la participación es bastante buena hombre dicho sea de paso ha decaído en estos últimos años por la situación económica antes aquí habían participaciones hasta 110 barcos pero vamos que es una participación bastante aceptable porque es una parte muy buena de pesca se coge bastante pescado no se coge hay que recalcar que el pescado aquí no se coge el pescado se marca y se suelta disfrutamos los peces los pegamos los disfrutamos los fotografiamos para lo que es el evento le hacemos un vídeo bueno ya lo hizo un vídeo y les liberamos o sea les liberamos con todas las garantías de que el pescado va a vivir o sea que no sufre ningún daño y dentro de esas categorías está el marlin azul está el agujón de pico corto está el marlin blanco el peto ese sí se puede capturar porque los únicos peces que no se pueden capturar son los de pico pero el peto el atún y el dorado se pueden capturar detrás de la tierra dentro de su vez porque aclaro que esté de su vez abierta y a veces hay que amarrarle las manos a algunos para que no exageren poco ya digo son peces peligrosos todo el que usa esta pesca sabe que es muy 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 peligroso que tienes que tener todo cuando pegas un pez de este calibre tienes que tener todos los sentidos sobre el pez y controlar todo lo que hace el pez porque es peligroso para mí todos los pescados son favoritos todos ahora para comer tengo preferencia por el gallo el gallo el grande no el pequeño un gran amigo en Haciendo Amigos siempre oye no te perdemos nunca de vista Jaime eso es bueno eso quiere decir que la vista la tienes bien oye vamos a ver estás metido ahora en una obra de teatro ¿cómo se llama? sí ella le mojo el autor es canario seguro sí sí bueno son dos autores en Geralda y Jacob Morales son dos compañeros de las escuelas artísticas hacen teatro aparte humor hace teatro siempre estás en activo sí a veces frego limpio el piso cosas de esas bueno cosas de esas bueno te veo con el periódico sí bueno te vas a dedicar no leo un poco y hago comentarios sobre el respecto muy bien enhorabuena por ese trabajo siempre constante y por supuesto bienvenido siempre Haciendo Amigos y te lo vamos a decir de esta manera aplaudiéndote gracias amigo ay cómo ha cambiado la sociedad verdad ya con los móviles las machangas las redes sociales ni nos visitamos nada en absoluto ni nos hablamos ni siquiera nos escuchamos ayer estaba en una parada de guagua para coger el número 30 ir a escalerita el barrio donde en mi época de estudiante para saludar a unos amigos y aparece la 31 digo ay a lo mejor me deja cerca y le pregunto a uno que estaba en la cola perdón caballero el 31 ¿a dónde va? dice el 31 con la familia como todos los años ya ya escúchame un momento por favor cómo ha cambiado todo antes el gancho en la puerta el visiteo y todo ahora no sé qué está pasando pero horrible ahora que si el feminismo que si el animalismo chacho ayer le dije a una vecina Lola ¿qué hace si te toca el gordo y se lo denuncio? chacho pero me refiero al gordo de navidad a otro animalista digo ah sí usted sí sí soy animalista me gustan mucho los animales y qué animales le gustan más los langostinos toma cualquiera oye te digo a ti que fatal vamos a ver vamos al periódico a ver si hay algo interesante ay oí los fraudes que están pasando ayer dice mi vecina Saro dice ay Marrero sabes que me llamaron por teléfono me ha tocado un crucero digo tenga cuidado pinito tenga cuidado que a lo mejor es un fraude dice no y a dónde es el crucero y San Madrid vamos ay Dios mío ay los padres ahora con los actos los colegios las cosas ay el mío no es muy listo pero bueno yo recuerdo que una vez le pregunté papá cómo está de geografía y dice muy bien hijo digo ay qué bien pues mira y me puede decir dónde está Filadelfia dice en la nevera junto con los yogures ay no lo del feminismo es que hay gente que se pasa sinceramente no el otro día fui a una barbacoa y era una finca ¿sabes lo que ponía el cartel fuera? cuidado con mi mujer el perro no hace nada ya ya eso es una pasada amén ay Dios mío a ver aquí uy fíjate tú la justicia también hay los pobres jueces yo lo ven con tanto follón que hay ahora mira tú ay Dios mío ay mi alma fíjate tú ay Dios mío el otro día por cierto comento porque el otro día fui a un juicio y el juez le dijo al acusado se le acusa a usted de nueve intentos de asesinato ¿cómo se declara al acusado? dice falto de puntería mira que fue ya nueve meses ay Dios mío pero claro yo sinceramente digo un abogado por ejemplo ¿cómo le puede decir a su cliente que está en la cárcel cuando le pregunta señor abogado ¿cómo va lo mismo? ah va bien va bien pero si te fugas mucho mejor ya ya a ver no 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 uy uy fíjate tú ahora están con encuestas por la calle de la tele el otro día vine a un canal sur de Andalucía a hacer una entrevista a mi casa y me preguntó mire que comen los canarios digo lo mismo de ustedes pero con una hora de retraso y la cuestión laboral porque está fatal un amigo mío que era informático y tal dice que te echaron de la empresa sí ahora los ordenadores como hacen todo y que estás haciendo ahora y se voy por las casas y hago preguntas digo ah encuestas dice no y también en llano sabes lo que hay mucho pitorreo también a veces una broma vas apurado a la farmacia y a lo mejor le preguntas a la farmacéutica mire tiene algo para todos dice depende cuántos son ya ya ay Dios mío también los médicos se pasan a veces porque yo entiendo que somos unos pesados preguntando mire no será mejor esto porque no me receta esta cosa pero yo recuerdo con mi tía Lola que fui el otro día al médico y nada la ingresaron la operaron la pobre estaba hecha gofio horrible y le preguntó al médico cosas de viejitas dice ahí doctor qué pasa después que nos morimos y dice nada le damos la habitación a otro enfermo lo que la necesite es pesado es pesado a ver uy 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 retirada de un nuevo libro de las librerías se cree que es por asuntos políticos el título es Alibaba y los 40 concejales eso ya 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 ay Dios mío ay mira si la venta por correo online continúa si el otro día estaba en casa de un vecino y oigo la mujer de adentro dice Manolo acabo de armar la cama que compramos en Ikea sin mirar las instrucciones digo ya yo le voy a decir si lo que compramos fue un armario y tantos tantos muertos por aquí a la esquela a mí me gusta leer primero que nada las esquelas ¿sabes? porque si un día aparezco no salgo a la calle para asustar a la gente, la cosa, sí. El otro día estuve en un tanatorio y claro, fui preguntando, a ver, un familiar me dijo, mira, está en tal sitio y pregunté, digo, mire, perdone, fulanito de tal, sí, sí, está aquí, mire, usted sabe de qué murió, quería que de una pelea, sí, sí, en la puerta pone, se peleó a las cuatro, pero no dijo con quién, chao, mucho, bueno, me voy, me voy corriendo que tengo que coger el vuelo, chao, adiós, adiós. Hoy en nuestro programa, La Alegría tiene un nombre, Berti, una mujer muy, muy alegre, muy dinámica, la conocen en todo tu ineje, ella se disfraza en carnavales de policía y tiene una alegría que sale por los poros. Vamos a ver a Berti. Estoy diciendo que los majoreros son los mejores, esto no es tontería, ah, tú lo sabes, ese es el pueblo. Cada pueblo tiene sus protagonistas y Berti lo es en Gran Tarajal. Andaluza de nacimiento y majorera de corazón, este torbellino de vitalidad tiene anécdotas de todo tipo y alegría para regalar. He estado en todas las islas, en las siete, y la graciosa también, oye. Ah, y te tengo que contar una anécdota de, fui una vez a la Isla del Ojo, que lo pasé bienísimo. Y yo iba con todo el mundo contento y todo, y una de las amigas de las que se aprecian bien dice, ¿Verdis? ¿Tú qué sabes lo que me ha dicho una chica de aquí? Digo, ¿qué? Esa se ha formado un porro. Y hice un equipo de mujeres luchadoras en la Isla del Ojo, y luchamos. Y luchamos por lo menos diez mujeres, a la que quería luchar conmigo. Digo, que yo me voy a tirar porque tú, como tú me tires, se me parte un brazo, porque era una potente con fuerza. Hice también un equipo de fútbol de mujeres, y jugamos en la playa. También hice otra vez un equipo de voleibol, pero lo más que hice en la playa, en el equipo de voleibol, y de mujeres, fue mearme, porque no hacía sino reírme y haciendo cosas. Ay, 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 que lo pasé bienísimo también. Eso es una de las cosas que más me gustan. A mí me dicen, vas hasta un día entero sin comer, pero vas... ¡Adiós, Diego! ¡Ya te avisaré! Es un bandido. Los carnavales es una cosa que me encanta y no lo puedo remediar. Y yo me he vestido, pues, muchísimas veces. Yo me he vestido de Lina Morga, yo me he vestido de Sara Montier, me he vestido de todo lo que... Ahora mismo no me acordaré de todo, pero siempre me he vestido. Y cuando no me he visto, siempre subo al escenario a decir chistes, que me encantan los chistes, porque yo me encanta y me maravilla de ver a mi pueblo, mi gente, riéndose. Porque yo, todo el mundo quiere que salga Berti, pero si con la muleta puede salir, pero Berti con la muleta... Pero ¿cómo voy a correr yo con la muleta? ¿Será para romperme la cabeza? Mira, yo todo lo que te diga de Calero, todo lo que te diga es poco. Yo lo vi a él hace poquito, no sé si fue en... En una isla, no sería en... Estuvo últimamente, no sabía. Y cuando lo vi, me dio una alegría tan grande, y digo, ¡ay, Calero! O sea, yo tenía que haber nacido en esta época, porque es la época que a mí me gusta, para hacer lo que me da la gana. Y otra cosa, que no quiero que se me olvide, que me quiero morir aquí. Así, todo hecho es lo que me da la gana. Son de aquí y allá. Valentín, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vivir así de Camilo Sexto. A ti te gusta vivir así cantando, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Adelante, enhorabuena. Vivir así no se puede, ¿no? Y tú lo sabes. Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí no se enamora? Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rotar como una doña Vivir así es morir de amor Por amor tengo el armerita Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Oh, vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera Siempre se apodera Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rotar como una doña Vivir así es morir de amor Por amor tengo el armerita Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Ha pasado mucho tiempo Si te digo la venta Y eso que yo estoy buscando Cuando tú me lo harás Y ahora en adelante Voy a cambiar mi vida Yo te prefiero de amante Yo no te quiero de amiga Yo no te quiero de amiga mami Yo te prefiero de amante Y si me das la oportunidad Valentín será tu cantante Y ahora en adelante Voy a cambiar mi vida Yo te prefiero de amante Yo no te quiero de amiga Si yo te he dado todo lo que tengo Dime que te estás faltando Pero si no me quieres mi vida Te quedas sola con el mambo Atención, atención Yo voy a vivir mi vida Con el son de aquí y allá Vaya Gozando Yo sigo avanzando Gozando Con mi gente guarachando Yo sigo avanzando Mira que el hijo es pagar Que se está tomando Gozando Lo que vivo y sin ti Es morir de amor Muchacha Sigo avanzando Ven pagar, ven pagar No te quedes en casa Gozando Vamos a gozar con el son de aquí y allá Yo sigo avanzando Dale, salta Sigo viviendo mi vida Pero me voy con mi pata Son de aquí y allá Haciendo amigos Hola Me llamo Natalí Soy Jeremy Tengo 24 años de edad Tengo 23 años Soy de Las Palmas de Gran Canaria Soy de Tenerife Y se preguntará ¿Qué hago aquí en Fuerteventura? Pues soy guía de turismo Estoy aquí en Fuerteventura Por motivos laborales Natalí y Jeremy Han encontrado en Fuerteventura La tranquilidad y felicidad Que necesitaban Pues mira Yo vine aquí en agosto del año pasado Hace tres meses Que vine por motivos laborales Y actualmente aquí estoy En el Centro de Interpretación De Los Molinos Ahora mismo soy dependiente De tienda Trabajo día de turismo Y la verdad que estoy encantado Y me encanta mi trabajo Bueno, Fuerteventura Realmente lo que me aporta Es tranquilidad He encontrado paz Tranquilidad Mi perrito Que recién lo adopté Los dos abandonaron Sus islas capitalinas De procedencia En busca de mejores Oportunidades laborales Pues sí Es un poco locura Lo que puede parecer Venir a Fuerteventura Después de venir de Gran Canaria Realmente es un cambio brutal Porque vengo De una isla capitalina De una isla En la que Hay continuo tráfico De vehículos De gente Pues está un poquito adaptarse Porque no tienes Todo lo que tenías En Gran Canaria La misma vida Tu gente Tu familia Pero poco a poco Te acostumbras Y la verdad que Una vez estás Acostumbrado Y asentado aquí Es que esto es un paraíso Igual que Tenerife El Hierro La Gomera ¿Estará su futuro En Fuerteventura? De momento Parece que sí En principio Veo un futuro lejano En Fuerteventura Pues yo mi futuro Actualmente No sé cómo será De momento sé que estoy contenta Y estable en Fuerteventura Estoy bastante contento La verdad La isla Me aporta muchas cosas Entonces aquí me pienso Quedar mientras sea así Estamos a dos pasos Entre una isla y otra Hay un barco Un avión Que no se para Y mientras sea feliz No me pienso mover de aquí Seguimos caminando Por Canarias Y nos encontramos A gente como Julio y Belén Dos amigos Dos amantes De los animales Ellos Nos han abierto Su refugio Para animales Tienen burro Vaca Camellas No estoy insultando A nadie Vamos a verlo Hola soy Belén Y yo soy Julio Y somos los fundadores De Animal Academy El refugio animal De aquí de Fuerteventura Veniros con nosotros Que os presentamos A todos los animales Bueno pues yo soy Nacido en Cuba Yo soy devenidor Yo soy auxiliar veterinario Y bueno Estudié veterinaria en Murcia Hice un máster En gestión de centros De recuperación Primero rescatamos A Misu Que fue un gatito Que un gatito negro Que nos encontramos Que un coche Que iba delante nuestro Lo tiraron Del coche en marcha Pues ahora mismo Tenemos unos 70 animales Todos y cada uno De ellos rescatados Todos y cada uno De ellos Con una historia detrás ¿No? Por ejemplo Tenemos un burrito El guapo Que vivió toda su vida Pues atado de la cabeza Y de las cuatro patas Lo tenía pues Un señor mayor Que por miedo A que le diera una patada Pues lo tenía amarrado Desgraciadamente Pues perros y gatos Hay bastantes protectoras Que gracias a ellas Tienen esos animales Una mejor vida Pero animales de granja No había quien los rescatara Y quien les diera un cuidado Entonces pues nosotros Decidimos hacernos cargo De esos animalitos Que tanto lo necesitan También nuestras profesiones Nos invitaban A dedicarnos un poco a esto Y fue bastante natural No fue nada así Muy pensado Y quizás es lo que lo hace También tan bonito El refugio se mantiene Gracias a las donaciones Y a los voluntarios Como él Gracias por venir Nada, a vosotros ¿Qué tal? Vamos a darle el bidagocio Venga, vamos Es fantástico Yo le recomendaría A toda la gente Venir, al menos conocerlos Tanto a niños pequeños Gente adulta De todas las edades Porque aparte de poder colaborar Y participar en una buena En una causa benéfica Conoces a gente Con un corazón enorme Te relacionas Das de comer a los animales Es fantástico Cualquiera Puede colaborar Con esta bonita Iniciativa Bueno, tenemos Varias formas De ayudarnos Que es O comprándonos Nuestras cositas En nuestra tienda Solidaria O pues el teaming Que es un euro al mes Mira tú Que es casi nada O apadrinando Un animalito Del que más le guste Pues hacerse cargo De su manutención Y para Para algunas personas Puede ser un poquito Pero para nosotros Es mucho Es bastante Y sobre todo Para ellos Enhorabuena Belén y Julio Por la labor realizada Que duda cabe Que el queso majorero Es uno de los elementos Culturales y gastronómicos Yo vengo aquí a interrumpirte Tú perdóname Bueno, es que me encanta Que me interrumpan Este está como madurado Con gofio ¿Me da? Ese tiene pimentón Pimentón Ese tiene que ser fresco Por la pinta que tiene Sí, ese o casi Bueno, no sé Mi curado todavía Pero eso Qué bueno Oye, yo No sé si Vamos a probar Un poquito De queso majorero Y nada Espero Este de pimentón Está buenísimo Me quedo con el negocio Me quedo con el negocio Bueno Seguimos haciendo amigos Mientras nos mandamos aquí El queso majorero Oye, Willio Tú también eres quesero Hay aceitunas aquí En Fuerteventura Claro que hay aceitunas Y buen aceite Vamos a hablar con Luis Y Mohamed En este diario de gente Continuo que hacemos Por todas las islas Hoy nos hemos encontrado Con dos amigos Con Mohamed y con Luis ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Pues nada, bien Oye, hace 11 años Que te has metido En esta aventura Del aceite ¿Cómo ha sido este proceso? Tenía una empresa De maquinaria de hostelería En Las Palmas Y mi familia Por parte de mi mujer Vivía aquí Hemos venido a visitarla En aquella época Y tenían unos olivos Y ahí pues me entró La idea de por qué No planto yo olivos Y ahí empezamos Con 20 o 30 mil Había unos bidones Ahí llenos de Llenos de aceitunas Con agua, sal Y todo limpito Y todo A mí que me encanta La aceituna Y hemos ido comprando Varios terrenos aquí Y tenemos 85 mil metros Plantados ahora Pero un gesto de valentía ¿No? En determinado momento Dejar un sector Donde estabas Decir ¿Apuesto por el aceite? De hecho Tú preguntabas por mí Por el canario En Tiscamanita Que está plantando olivos Y la gente te dice Ah, el loco ese Ese es por ahí para abajo Bueno, y este matrimonio Con Mohamed Mediterráneo Estaba discutiendo con él Casi todos los días Pero llevamos 12 años Pero Mohamed Yo creo que Luis Se deja llevar No hay problema Es como Somos como la familia Casi ya No nos tratamos Como empleados Y jefes Tenemos una relación Él demanda a mí Bueno, tú eres de Marruecos Sí Conoces la cultura Del aceite Sí, hombre Sí Como toda la zona Del Mediterráneo En Marruecos Uno de los países Que también se consume Mucho aceite Y está feliz aquí En Tineje Estoy feliz Estoy aquí 12 años Ahora mismo Se incorpora a mi mujer También que viene de Marruecos Y pronto verás Moritos Moritos Ya no serán moritos Pero que serán De Tineje Los moritos pequeños Por aquí Yo es que me crié En un barrio También donde había gente De todo el mundo Y eso es muy sano Adiós Mohamed Adiós mi niño Con el montón No te voy Bueno Y estamos hablando De qué variedad Estamos hablando En concreto aquí Pecual Ojeblanca Gordal Cornecabra Tenemos la verdial También La verdial Es una de las variedades Adóctonas Adóctonas Pero la que nosotros La base La arbequina Y la hoja blanca Y que se recoge En qué época del año Entre agosto y octubre Varia la cosecha De año Siempre la primera La arbequina A veces ocurre Que la maduración Se confunde A veces porque Se meten plagas Y dicen No, no ¿Cómo es eso? La pica el bicho No, porque al picarla Ya le entra aire Se oxida la aceituna Y se pone negra Entonces la gente cree Que está madura No que está madura Está llena de bichos Menos mal que tenemos Las gallinas Sí, las gallinas Es un antiplaga natural Las gallinas no son De Marruecos No son ellos No, no, son canarias Tenemos varias Son de mis camaritas Tenemos hasta gallinas De indulicia Bueno, y los amigos Surgen en esas ferias Donde Háblame de Ya Mojame viaja mucho Porque por ejemplo Se ha hecho un embajador De la aceituna En Barsequillo Yo mismo estuve En las medianías En las ferias Y te han entrado a Barsequillo Ahí sí Bueno, háblame Sin visado Oye, los premios Los premios Háblame, Luis De esos premios Que se han llevado Aquí en la isla Fuera de aquí Bien de premios Y bien de reconocidos El conocimiento En mi niño Y bien de diploma Fíjate que hasta Luis Le ha dicho aquí a Mohamed Que ya no pinte malas paredes Sino que lo viene De diploma Y de reconocimiento Te queréis Te queréis Precioso Mohamed Si te ves apurado O lo que sea Necesitas un peón Me llama Que aquí estamos Ya para trabajar poco Tenemos a él Para trabajar poco Lo tenemos a él ya Seguimos En nuestro programa Haciendo Amigos El grupo Bomba En Haciendo Amigos Airán ¿Qué tal? ¿Cómo van esas giras? Muy bien La verdad que muy bien Bueno Ustedes están tirando Allá para Europa ¿No? Sí Acabamos de llegar De Suiza Este año Hemos estado Cuatro veces por allá Hemos hecho varias actuaciones Bueno Ya llevamos años Yendo por allí Ya han triunfado Recientemente aquí En la fiesta de San Miguel En Tuineje Estuvimos aquí en Tuineje Sí, sí, sí La verdad que sí Muy bien No paran Y ahora en el 2020 Ya el Carnaval Ya se presentan también Con muchas actuaciones El Carnaval Y también nosotros Vamos de gira por Galicia Con toda nuestra orquesta Ya tenemos más de 50 galas Cerradas en el verano Y bien Siempre ahí En la brega Gracias por estar aquí Con nosotros En Haciendo Amigos El grupo Bomba Tú siempre decías Que nunca te irías Y no te iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre Y se llama perder Si te hice daño No fue sin quererte Sino sin querer Dime solo Que prefieres Si tienes la opción De temer o temer Tú solo piensas En cómo se acaba Yo solo pienso En cómo acabaré Un día me dices Me faltan las ganas Otro lo pienso Y nunca te gané Yo quise todo Porque te quedaras Ahora lo pienso Porque me quedé Tiempo perdido Quizás no ha ganado De echarte de menos A decirte que Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte Y sentirte bien Y reviento Porque a veces Ni yo me entiendo Cómo voy a entender Lo nuestro Si nunca te entendí Ni a ti Porque te envié Y conocer Y conocer Yo sé, que ni importarme el pasado que antes me mataba Solo es crecer, que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo queramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también Y fallo a tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarse aquí sea conmigo Si vas a joder que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante Ahora sí me doy cuenta que está contigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron Porque ya no hay fuerzas, ¿por quién la has grito? Lo siento Por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro? Si nunca te entendí ni a ti No, 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 no No, no, no No, no, no por favor en este recado digan todos a la vez hasta luego puerto de gran tarajal ha cambiado mucho antonio siempre está entretenido como está bien gracias a poco qué tal un cappuccino un cappuccino que viene muchos italianos por aquí franceses ingleses todavía no es poco cuántos parques hay aquí tenemos unos cuantos más importante para mí ahora mismo es la entrada al pueblo que se llama felix lópez antonio me alegro de verte tú saliste de vecindario vente para acá de principio nos vemos claro hasta luego que sigas bien que vive aquí habitualmente en gran tarajal muchísimas gracias paco me alegro de verte muy bien venga hasta luego a mi cuenta los que están ahí son juan manuel y antonio claro que sí hasta luego juan antonio haciendo amigos si hay algo en fuerteventura son cabras mi nombre es francisco abierto moceguez vera y soy el secretario de la asociación de la cabra majorera soy idioma perdón mocerdeño eva el carmen cano cabrero soy técnico valoradora de la asociación de criadores en la asociación de criadores de cabras majoreras son capaces de distinguir a las suyas unas 240 se reconocen a todos estás todos los días tratando con ellas una a una entonces las reconoce y usted si se pegar a los días y las horas que me pego yo también las diferenciar diferenciar y no es la posibilidad de poner 300 nombres es que cada con las capas ya tiene oye por la verrenda la morespalda la albardá la negra la morisca cada una tiene ya su su nombre la cabra majorera logras especial que es un animal muy productivo en zonas áridas y después por su producción y su calidad ya más que demostrada que da una leche de muchísima calidad cantidad de leche grasa y proteína con la fama que tienen todo el mundo pues es lo que lo hace un poco más valorado por eso es tan demandado pero la raza majorera se está deteriorando había una inquietud entre los ganaderos antiguos que sin tener estudios tenían su sabiduría y veían como que la raza se estaba un poco deteriorando nombre del 2010 fue cuando se inició la asociación por iniciativa de los ganaderos mayores y ganaderos jóvenes que querían empezar a trabajar la raza majorera en condiciones y la iniciativa sería pues por mejorar nuestra raza desde la asociación lo tienen claro problema que tiene la cabra ahora mismo aquí son las enfermedades porque tú bien tienes un macho en una granja que a lo mejor tiene una enfermedad y te lo está pegando a todo el ganado no de cara a un futuro lo que sí tenemos en proyecto y es algo muy fundamental y que hace mucha falta a los ganaderos de la isla es el centro de sementales con semen de calidad el centro de sementales te da una garantía y una seguridad estamos hablando de que podemos llegar a cubrir las cabras con sementales que son sanitariamente limpia la salvación de la cabra majorera pasa por la creación de un banco de semen de calidad la gran masa de ganaderos de fuerteventura están en ella de fuerteventura bueno y de parte de canarias entonces siempre ha mantenido una buena aceptación desde un principio hasta hasta el día de hoy en tu ineje tenemos amigos que son más ruines que caín no es verdad eso exactamente porque nosotros caleros no engañamos a nadie decimos siempre lo que somos y más de dónde viene eso de más ruines que bueno nosotros empezamos con justamente con una murga que llevaba ese nombre y luego ya con las diferentes actividades que hemos realizado pues queríamos ponerle y decidimos ponerle el nombre a la asociación bueno hay una representación estrella y vamos a ver lo vamos a escenificar que la batalla de tamasite vamos a ver hay un cruce de bandera que simboliza de una manera pues clara lo que representa la batalla háblanos de eso lo que representa lo que lo que representa eso son exactamente unos acontecimientos que dos batallas dos asaltos corsarios a la isla de fuerteventura en concreto que llegaron hasta el pueblo de tuinés y asaltaron esta iglesia que es parte de aquí no el 13 de octubre de 1740 entonces a partir de eso se hicieron una fiesta la gente prometió hacerle al santo san miguel porque el brazo que los ingleses le partieron cuando en su en su asalto al templo los majoreros creyeron que era el brazo de santos que lo llevó en favor de ellos entonces juraron hacerle una fiesta jurada cada 13 de octubre y esa fiesta 13 de octubre desde esa fecha lo que estamos celebrando ahora mismo que bien pero ya viaja a otros municipios y más si justamente nosotros hacemos el homenaje cada cada año vamos por dos municipios y siete pueblos es antigua pájara gran trajartis camanita tarajalejo y terminamos el día 13 de octubre aquí en tuinés es algo muy singular porque eso de exportar verdad una una manifestación popular y no y también tenemos la colaboración también de todas esas asociaciones y colectivos que son de tanto de los diferentes municipios como de los propios pueblos ustedes están ahí se ve muy contentos ilusionados mantienen viva una tradición que que se da la mano con con la historia qué importancia tiene este evento y qué proyección ha tenido fuera de canarias por su por su singularidad la fiesta esta hace ya desde hace como 10 años hace por ahí como 10 años precisamente las fiestas son de interés cultural no hace cinco años precisamente se consideró por el gobierno de canario bien de interés turístico regional y este año estamos de enhorabuena estamos de estreno porque esta fiesta ha conseguido el galardón con la ayuda de toda la gente de fuertes ventura que viene a sus diferentes actos y colaboran porque es una fiesta participativo calero allí hay que venir y viene la gente a participar se viste todo el pueblo de romero de dar igual es una labor colectiva cuando cuando se hacen los desembarcos en gran talajar y tal y participa muchísima gente de muchos sitios ingleses de verdad bien en ingleses de verdad hacer estas cosas entonces por su singularidad ya desde este año somos fiestas de interés turístico nacional lo que significa que estamos jugando en otra campión pensando yo quién me puede tocar las campanas aquí en tu ineje ya está juana voy a ver si está en la casa bueno bueno pues yo te tuteo porque claro y te conozco hace tiempo qué tal cómo está muy bien te veo estupenda siempre has tocado las campanas durante más de 50 años a lo mejor por lo menos en 88 88 pues juana que te parece si nos damos un salto a ir a la iglesia y tocamos ahí los dos las campanas a mí me gusta siempre todas las manos pero nunca me han dejado eso porque no ahora ahora te dejo yo te pasa por favor gracias la que conoce juana aquí veo dos cuerdas que dos campanas diferentes con diferentes sonidos y aquí tenemos otras dos con diferentes sonidos también y aquí por ejemplo está la que es para que la usa esta no está para cuando pasar miguel diario tocó esta con esta con para repicar los días de fiesta una maravilla hombre de la campana la gente hace rehabilitación con la campana mejor que sea rehabilitación bueno para rematar esta charla me gustaría saber qué es la la poliada yo he oído nombrar ese término aquí es la poliada de trigo se muele el trigo a molino humano y después se hierve cuando el agua vaya a estar se echa la poliada se pega a mover a mover hasta que se despejita después se halla el plato cuando esté fría le echas leche y azúcar que rica oye pues me voy con buen sabor de boca de esta charla muchísimas gracias por tu tiempo juana bien de sorpresas bien de sorpresa nos llevamos en este programa rosa que me traes aquí rango yo tú de dónde viene de las playitas cómo están los patos de tata pues ahí están bueno poquitos quedan en aquella época eran unos cuantos bueno aquí te veo que me has traído un frango yo que ahora se usa como postres antes era un plato principal un plato de comida por la necesidad el hambre y eso pero hoy no hoy es el típico postre majorero bueno y qué ingredientes tiene pues tiene trigo molido azúcar pasa almendra y canela en rama y yo no tiene es igual también pero de millo pero yo lo traje de trigo de trigo el de millo más bien más difícil yo no he probado el de el de trigo vamos a probarlo a uno su cuchara como decía mi madre con la cuchara y hoy no hoy no a ver vamos a probarlo oye qué bueno he sobrevivido a la experiencia seguimos haciendo amigos yo me lo pasé muy bien mientras la gente me decía hasta luego calero está buenísimo gracias seguimos haciendo amigos seguimos de paseo por el municipio de tuineje con este aplauso maravilla por favor escuchen este recado digan todos a la vez hasta luego calero aquí en tuineje están preparados cualquier cosa los cañones están preparados ya ay pero calero se va a atrever a pasar la frontera de tuineje muchachos se dedica a eso hasta luego calero hasta luego señora hasta luego gregorio hasta luego calero este pescado se ve que lo escamaron bien y se lo comieron mis hijos hasta luego marilú hasta luego calero y me encanta verte con la trenza te queda muy bien oye muchas gracias las que tú tienes hasta luego haciendo amigos seguimos haciendo amigos en gran tarajal fefa cómo estás muy bien está feliz porque estás al lado de tu padre el reconocimiento a mi padre es muy agradable juanito cuántos años tiene no se quite años no no veinte y cuatro yo sabía que se iba a quitar alguno tiene usted una calle aquí en gran tarajal y por qué le pusieron ustedes a calle se habrán equivocado no sé qué dice a todos los sitios que hoy me he conocido por juanito el patrón siempre se ha ganado la vida en el mar en la mar la gente pobre porque éramos pobres se llevaba a gente a las palmas encima de no cobrarle encima le ayudaba y todavía le ayudaba también económicamente fefa y cómo es juanito el patrón como padre como ha sido como padre ha sido buena persona nos ha ayudado muchísimo nos sacó a sus ocho hijos sin querer que ninguno trabajáramos mi madre para descanse tampoco porque nunca trabajó y la verdad que nunca nos faltó de nada usted ha sido un hombre alegre bromista le ha gustado estar con gente que siempre toda la vida me ha gustado ser activo a la gente a llamar la atención ha sido un gran amigo de sus amigos agradecemos a juanito el patrón que nos haya dedicado su tiempo aquí en gran tarajal y por supuesto nos vamos con su ejemplo seguimos haciendo mí haciendo amigos muchas gracias amigos por seguirnos hoy desde tu ineje desde fuerteventura yo no les pido la luna sino que nos sigan la próxima semana en la televisión canaria con milenium hasta la próxima aquí 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 Quiero volverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Imprégnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de mi nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Mis labios hallarás calor Siénteme Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Haciendo amigos con calentro Y robarme esa estrella Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer en la mona Haciendo amigos con calentro Y robarme esa estrella